Hola a todos, yo soy Jorge Mendoza, bienvenidos a un video más en esta ocasión voy a mostrarles como tocar el acorde de sol mayor en sus distintas posiciones les repito, esta serie de videos son para principiantes si tu ya conoces como poner acordes, te invito a que vayas a los ejercicios de arpegio a los acordes de novena, a otras técnicas que tengo ahí también en el canal vamos a ver un sol mayor vamos a tocar una nota sol, si, re sol, si, re sol mayor esta posición que estoy tocando es la posición fundamental ahora, esta posición del mismo acorde se llama también obviamente sol, pero en primera inversión ahora esta posición es la segunda inversión del acorde de sol segunda, segunda inversión entonces fundamental primera inversión es esta y la segunda inversión es esta tres maneras de tocar un mismo acorde muy bien, espero que te haya sido de utilidad este video cualquier duda o comentario por favor me lo haces saber no olvides suscribirte al canal y compartir estos videos en facebook y twitter dale like si este video te fue útil y espero tus sugerencias y comentarios acerca de nuevos temas para estos videos yo soy Jorge Mendoza y me despido mandándoles un abrazo a todos hasta luego